¡Hola a todos! Vamos a continuar con Banjo Kazooie. Estamos en el live stream y bueno, podéis ver ahí la gente del live stream y todo eso. He cambiado, como podréis ver, un poco el diseño del live stream. He puesto la cámara un poco más arriba, el chat encima de la cámara, porque no se veía... de vez en cuando la cámara tapaba las cosas del texto y no quedaba bien. Lo he decidido cambiar ahora. Y el último vídeo, para los que lo hayan visto en Youtube, notarán que había un corte un poco raro en el último vídeo. Es que se volvió a caer, se volvió a caer la conexión, es lo que hay. Esperemos que no se vuelva a caer la conexión, pero es muy probable y ya lo he dicho, ya no va a haber forma de evitarlo. Vamos a continuar. Si esto quiere. Vale. Creo que el otro día terminamos las dos primeras partidas. Me quedé en la entrada de la tercera y no hice nada más. ¿Ha petado? No me digáis que ha petado ya nada más empezar. ¿Ha petado o no ha petado? No creo, yo lo estoy oyendo, eh. A ver, problemas de conexión, lo de siempre. Es probable que a alguna gente le vaya bien, a otra gente le vaya mal. Pero me hacéis desconfiar. Ah, ¿cómo que casi? A ver, yo me voy a... Tiene la misma configuración que el otro día. O sea, lo que es el live stream está en la misma calidad que el otro día y está todo igual que el otro día. Probar, a lo mejor, si al empezar no lo veis bien, probar, actualizar. O si no, no lo sé. Ups. Bueno, hay gente que se queda bien. Coño, no sabía que estaban estos también aquí fuera. A ver. Gracias. Puerto, eh... Joder, ¿otra vez tú? Tengo que hablar siquiera contigo, ¿vale? Para algún momento. A ver, lo tengo lleno. Todavía estoy aquí, te estoy viendo jugar, pero... No puedo pensar... No tengo nada que... ¿Y? Ah, no tengo ni idea. Eh... Una cosa. Creo que tengo la configuración exactamente igual. A lo mejor el sonido se oye más flojo o más fuerte. No lo sé. Espero que se oiga todo como usualmente. Pero voy a hablar con la hermana de Gruntilda, supongo. Gruntilda lleva una... No lo he pillado. He estado pensando en otra cosa. Lo siento mucho, pero era armazón reforzado o algo así debajo del traje. No me acuerdo que... No estoy seguro que ha dicho. También tiene este perro, mascota, que se llama Reaper. El Reaper, supongo que en referencia al... Voy a suponer que estamos... No, no sé. No, no, no. Cada vez que estoy en Livestream no me fío de que estemos... Ahora sí. De repente la gente habla, ¿vale? De repente a veces lo veo parado y digo, ¿se habrá caído o no se habrá caído? Deja... Cáptate que toca a Zui. Eh... En referencia a la muerte, vamos. Imagino que se da. Mi hermana canta en su propia banda. Grunti... Y la... Y la... Este... ¡Uf! Ah, me cura. Vale, pero Grunti y la banda del... Del cauldron es el... Mis palabras, vamos a ver. El... El caldero este, coño. Ahora, creo que esta es la tercera partida. Vamos a empezar. Uh, parece que no hay mucho lag esta vez con el chat. Vale, un nuevo movimiento en este sitio, pero está bien escondido. O sea, cabrón. A ver, eh... El otro día vine un poco a esta partida y cogí algo que había por ahí... Uh, cangrejo. Eh, no recuerdo. Cogí algo que había ahí arriba. No recuerdo exactamente qué era. Dejadme subir otra vez. Creo que era una pieza de... De... Panal, ¿no? Por ahora... No, esta vez no. Paso. A ver, parece que hay problemas de conexión. Yo, si no... Seré hijo de... Yo esta vez, eh... Si... Lo tengo... Lo tengo puesto para que el programa me saque el sonido del juego a través de los auriculares. La otra vez me di cuenta de que cuando se caía de verdad... Yo dejaba de oír el juego. Al rato. O sea, ya me daba cuenta de... Vale, se ha... Uh, perdón. Ahora se ha caído. Cuando se cae, me doy cuenta. Un poco después. Ese es el problema. He intentado no hacer nada. Estaba aquí y sigo aquí. Joder, macho. ¿Qué pasa con los live streams con este juego? No lo entiendo. Bueno. Ehm... Que creo que cogí un panal de abeja o algo que me parece que hay ahí arriba. Evidentemente no está ahí porque ya lo cogí. Así que voy a explorar la partida. Uh, qué bien exploro. Vale, a ver. Segundo intento. El agua no sé si meterme. A lo mejor me mata. Ahora probaré. A ver. Bicho. Bicho. Ah, por cierto. También he cambiado la cámara que no salga loca por... Que no se esté moviendo por todas partes. Uh, qué ángulo de cámara más... Bueno. Vale. A ver, Jinjo, si te escondes detrás de esto te veo, ¿sabes? O sea... Eh... No te has secuestrado nadie. Te has escondido tú aquí detrás. Me estáis haciendo buscar por buscar. Creo que tengo toda la vida. O eso espero. Así que no voy a romper eso. Ah, como odio... Eh, eh, eh. No, vale. Vale. No, no tengo toda la vida. Eso me lo había inventado. No hay ningún tiburón de las alcantarillas aquí abajo. No. Perfecto. Vale. Voy a coger la vida. Y ahora sé que puedo tirarme al agua con... Sin peligro. Este juego pasa con... El Ivestim va mal, pero probablemente sea cosa de vuestra conexión. Ya digo. He hecho mil y una pruebas, pero como quiero dejar la calidad de 1080, evidentemente, consume más conexión. Si el internet da algún parón o alguna cosa... ¿Se va parando? Si... Si la... Una prueba muy... evidente de si va bien o... o va mal. Si oís el sonido bien y el vídeo va mal, es la conexión. ¿Sabes que? No es posible. No sé ni siquiera qué son esas cosas. Oye, ya, vale. Yo tengo... No sé, yo tengo 50 y... De vez en cuando es que... Depende. Ya digo. Eh... De las conexiones de internet no me fío porque a veces me va bien internet y a veces me va como el puñe. Te lo culo. Es un problema. Incluso el audio se corta. Qué raro. Vale. Voy a mirarlo. Dejarme comprobar. Aunque la configuración tendría que estar como siempre. No, a mí el vídeo aquí no se me corta en el programa. No sé qué deciros, ¿eh? Pero... Pero no, está todo igual que el otro día. No he cambiado nada. Hice unas cuantas pruebas pero no cambié nada. Así que debería ir como el otro día. No sé qué... A lo mejor... Espero que no, pero a lo mejor mi conexión está yendo mal. Si la conexión está yendo mal de todas formas el próximo día... O sea, en YouTube se subirá bien. Es que no lo entiendas. Hay probabilidad de que sea mi conexión pero si a lo mejor si os va mal desde que se ha caído actualizar. A lo mejor lo arreglar. Y a ver, voy a ver si avanzo un poco un momento. He dado toda la vuelta aquí y no había nada, ¿verdad? Tendré que ir por debajo del agua. Pero como no estoy prestando mucha atención... Vale. Creo que tengo que tirarme para abajo. Vamos para allá. Eso es. Probar a actualizar. Que no he caído en la cuenta de que puede ser eso. Una vez que se cuelga y luego a lo mejor va mal para la gente. Así que la próxima vez hacer eso. No me acostumbro. antes... Antes como hacía más live streams pues sabía un poco de que... No, estoy consiguiendo esquivar toda la nota musical. Hola. Hola, soy Clanker. Soy el triturador de basura de la... ¿Cómo se llame? La bruja que ya no me acuerdo. Y por intentar recordar cómo se llamaba... Gruntilda. El resto que he dicho me lo perdió. Es un... A ver, no me voy a acercar mucho a eso. No voy a ser que muerda. Ahora, quiero recuperar las piezas que no he cogido. Los objetos de Twitch saturados. Puede ser. También puede ser. Es que puede ser tantas cosas. Hostia, han puesto el efecto de cuando está bajo el agua la música cambia. No me había dado cuenta hasta ahora. Y así salgo para arriba. Y por esto voy a respirar. Cambia. Le ponen más instrumentos. Mola. Y se mete bajo el agua. Le cambian... Le cambian los instrumentos que suenan, pero creo que la melodía es la misma. O eso creo. Esto es como lo de... Lo que hicieron con... Creo que fue Monkey Island 2 uno de los primeros juegos que lo hizo. No sé, la versión... La versión esta de... En la versión esta de HD que sacaron del Monkey Island 2 había comentarios de los desarrolladores o algo así y creo que te decían algo de eso. Probable. Lo del sistema de sonido. Ah, mierda. Hostia, tengo uno de vida nada más. Vale, vamos a buscar vida. ¿Qué te ha pasado? A ver, espérate, vida. Aunque no es la misma vida que yo esperaba no puedo llegar aquí. Banjo no sabe agarrarse a los bordes, ¿verdad? Mierda. A ver, paso. Ah, por cierto. Para que no se haya dado cuenta porque, ya digo, no te puedes fiar de los servidores de Twitch tampoco te puedes fiar de YouTube en general. Si lo está viendo alguien en YouTube y se está preguntando qué ha pasado con los vídeos del primer live stream de... RetroSix y Rampaje lo vamos a tener que repetir. Bueno, el primer live stream. Ese live stream va a haber que repetirlo porque... No, tengo ni idea de qué coño tengo que hacer aquí. Uf, qué cabrones ponen la vida al lado de un bicho de esos que salen de la pared. No sé si voy a poder llegar. Ah, vale, sí. Por eso, porque el vídeo salió mal. El vídeo no se grabó bien. A ver. No. Madre de Dios, no sé cómo se lo voy a... ¡Le he pegado! Un momento, ¿puedo pegarle esos bichos? Esas son noticias nuevas que no sabía. Y es interesante. Abre posibilidades. ¿Dónde se ha caído el otro cacho de vida? ¿Estás por aquí? Dime que estás por aquí. Uh, bien, bien, bien. Ahí está. Ah, los controles bajo el agua todavía no me acostumbro a ellos. Estas flores... Estas flores... Las plumas doradas las voy a coleccionar, pero... Todavía no tengo la habilidad. Espero que me la den pronto. Porque... Me las están dando desde hace bastante tiempo y no tengo la habilidad todavía. Que no sé para qué sirve. A ver, espérate. ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Puedo escalarte la cola? ¿Puedo subirme aquí? No te importa, ¿verdad, pez? No, no le importa. Uh, esto se mueve. Uh, ¿podré llegar hasta ahí? ¿Tiene pinta de que pueda llegar hasta ahí? Lo de las notas no sé, pero hasta aquí yo creo que puedo... No voy a poder... No, no llego, no. Vale, a ver, vamos a explorar. Aquí se puede subir, estoy seguro. Un momento, ¿vuelven a salir los enemigos estos una vez que les he pegado? No, vale. Bien, lo cual es lo que tenía que haber hecho. Ya estoy descubriendo cosas. Vale, a ver, salta. ¿Topa una nota musical? Y una... Madre mía. A ver, esto es más complicado de lo que pensaba. Vale. Vale. Cojo un objeto de cada, no sé para qué me va a servir. Tengo que... Uh, no, 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 no. Quieto. ¿Qué cabrones? Pone aquí nota... Uh, vida. Y esto... A ver, ahí abajo hay algo. Porque la cámara se me ha alejado infinito. No, 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 bicho. Puto bicho. A ver. Vale, bien. Ahora que sé que se pueden matar a estos, abre nuevas posibilidades. He llegado a la plataforma esta que vi antes que no podía llegar. Ah, no, sí podía llegar desde aquí, me parece. Pero... tendré que bucear, imagino. A ver, voy a por esa... No, a por esa vida no sé si voy a poder llegar. Voy a ir por abajo. Madre mía, ahora la partida se ha vuelto mucho más fácil. Pensaba que esos bichos eran invencibles. Un momento. He visto un... un tótem. Y lo quiero. Ahí estamos. No va bien el audio, pues... ¿En todo el rato? Bueno, claro, si no me oye estoy hablando a la nada, pero... Voy a golim... Espérate, voy a por oxígeno y luego voy a golimiar que hay ahí abajo. Pues... Hombre, me está preocupando lo del live stream. Yo, la otra vez, parece que... que iba bien. A ver, confirmarme. De los que estáis en el chat, ¿a quién le va bien? ¿a quién le va mal? A ver si podemos descartar el tema este de una vez. Porque no estamos avanzando. Bueno, yo estoy aquí coleccionando cosicas, pero... Pero me gustaría quitarme la duda. El audio me va... El audio. Qué raro que lo que te vaya llamar a ser el audio. El audio es lo que menos ocupa. Va un poco mal. Vaya por Dios, hombre, ahora no le va a ir bien a nadie. Creo que he descubierto algo. Ah, son mutantes. La pieza nos pertenece... No sé, pero nos voy a matar. A ver, dejadme coleccionar las cosas. Ahora os mato. No tengáis prisa. No tengáis... Pensad que no podéis subir aquí arriba. Yujutosa una. Triple kill. Vale. Video regular, audio bien. Audio bien, el video mal. Eso suele ser problemas de conexión. Ahora el problema es que no sé si es vuestra o mía. Ahora nos han derrotado. El tuyo es el premio. Me gustaría que no me hablarais después de muertos. Pero vale. Ahora. Quedamos que el juego no me dejaba cambiar la cámara en algunas partes, ni aunque le obligue. Así que... Así que... Si de repente va bien, de repente va mal, hay por la vez que sea mi conexión. Eso es un problema. Tengo cinco de subida. Y los cinco de subida usualmente me van bien. O sea, a veces la bajada me va mal, pero la subida usualmente me va bien. Pero claro, no hay que fiarse de uno. Porque de vez en cuando la lían parda. Aunque imagino que serán... Imagino que serán todas las compañías de telefonía y de internet y todo eso. Que no te puedes fiar de ellas. Que de vez en cuando van bien, de vez en cuando van mal, pero es que últimamente es un poco exagerado. A ver. Ahora. A la cadena esta... He visto que chirría un poco. Voy a subir... No, no, no. Antes de... Uh, vale. Por ahí hay más nivel. Vale. Me voy. Voy arriba. Necesito oxígeno. 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 Yo que sobra. Ahora vamos a explorar. A ver, no. No le explores al pez, el ala esa. Quiero explorar por aquí abajo. Uh, hay un jinjo. Pero un momento, ¿cómo esperan que esté yo aquí abajo? Sin oxígeno. Ah, vale. Oh, ven. Ven. Hola. Eres... Gloop. Coge las burbujas. Sí, sí, ya sé que tengo que coger las burbujas para respirar, pero... Gloop. Burbuja. Si paso por aquí en medio, pasa algo. Uh, vale. Uh, creo que tengo que quedarme en medio de algo. Espérate. Gloop. No te lleves la bur... Gloop. Uf. Ah, pero solo me recuperan dos. Ah, mierda de burbuja. Gloop. Para. No. ¿Quién está silbando bajo el agua? ¿Cómo es posible? Dios. Controles bajo el agua y tener que sobrevivir no es bueno. Y va y revienta la pompa. Cagón la hostia. A ver. Solo con las patas. Nada. Estúpidoso. Menos mal. Te ponen hasta música de tensión, ¿serán cabrones? Mira, yo paso. Me voy a intentar. Creo que tengo que quedarme dentro de eso. ¿Dónde se ha ido el pez? Pez. Ven aquí. Vale. Tío, ¿cómo se oyen silbidos bajo el agua? Ah, claro. Es el Jinjo. Sí, ahora te rescato. Vale. Por ahora creo que tengo algo de oxígeno. Jinjo, ahora te rescato. No tengas prisa. Que sois muy exigentes. Tenía que pasar tres veces o tenía que quedarme un cierto tiempo. No lo sé, pero me gustaría moverme. Puedo ahogarme. Logro desbloqueados. He liberado a Clanker. Se ha llamado a Clanker. Uu. Flanue, que para Phil nick 새, en el caso. No lo sé. Tue facilidad. Y sí. Tons.